En el 2008 inicia su carrera actoral en la serie colombiana Padres e Hijos producida por Colombiana de Televisión. En el 2009 se dio a conocer internacionalmente con la telenovela Niños Ricos Pobres Padres de Telemundo y R.T.I. En 2010 actuó en la telenovela de Telemundo El Clon y finalizó las grabaciones de su participación en La Reina del Sur. En 2011 participa en la miniserie El Corazón del Océano y realiza su primer proyecto con el canal Caracol llamado Primera Dama. En 2013 hizo parte del equipo de celebridades en el reality show Desafío 2013. África, el origen para el canal Caracol. Y a finales del mismo año aparece en pantalla en la novela del canal RCN Mamá también.